Vamos cariño, vámonos para el bambú Vámonos mi cielo, vamos al bambú Vamos cariño, vámonos para el bambú Vámonos mi cielo, vamos al bambú Qué rico ese bambú, bambú Oh, la, 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 la Vámonos para el rico bambú Ya vámonos, encanto para el bambú Quiero sentirte junto a mí Quisiera tus labios besar Cosita rica, así, así Qué rico ese bambú, bambú Oh, la, 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 la Vámonos para el rico bambú Yo sé que quieres cielo, ir al bambú Sentir la llama de mi pasión Dejando siempre en el bambú La huella vivida de nuestro amor Qué rico ese bambú, bambú Oh, la, 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 la Vámonos para el rico bambú ¡Ya! ¡Ja! ¿Qué está pasando linda en el bambú? Que nos invita un romance azul Te quiero, yo, me quieres tú Vive el amor en el bambú Qué rico ese bambú, bambú Oh, la, 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 la Vámonos para el rico bambú ¡Ya! ¡Ja! Hay una cosa en ti que nos deja ver La oportunidad del amor aquel Del amor aquel que ofreciste tú Una tibia noche en el bambú Qué rico ese bambú, bambú ¡Oh, la, 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 la Vámonos al rico bambú ¡Ya, ja! ¡Ja! Vamos, cariño, vámonos para el bambú Vámonos, mi cielo, vamos al bambú ¡Ya, ja! Vamos, cariño, vámonos para el bambú ¡Ya, ja! Vámonos, mi cielo, vamos al bambú Gracias por ver el video.